Beto se montó a mi carro y me dijo, oye, ¿qué tienes por ahí? Eso iba con doble sentido, ese paseo. Y yo tenía un cassette en el carro, escúchale, dije, pam. Y el man escuchó una estrofa y cuando se terminó la primera estrofa, sacó el cassette, pam. Y se lo metió al bolsillo, esto es mío. ¿Y ese cuál es? Este, estoy buscando en mis noches, sigo buscando en la luna, ¿por qué razón? Sin consultar con mi vida, llegó el amor, en unos ojos bellos. O sea, que esa también, obviamente, está en el repertorio de Tarima. No sé qué tienes tú, son como 12 canciones, pero que no pueden fallar. No sé qué tienes tú, Cambia el Nido, Vivo Enamorado de Villazón, Dos Estrellitas y tú de Villazón. Pero vayasme cantando un mochito. Yo vivo enamorado de ti. Se despertaron mis ganas de ser feliz, se están hinchando mis venas de tanto amor. Detrás del mar, de Diomedes, que ya la cantamos. No puedo alcanzarte, cambia el nido, vuela si quieres volar. Epa, mi gente, sigo yo sabaneando a estos talentos, a estos compositores, a estos cantantes que nos ha dado nuestro folclore vallenario. Hoy me encuentro con un juntero, Jacinto Leonardi Vega Gutiérrez. Maestro, qué honor. No, el honor es para mí. ¿Paisano? Paisano, paisano. Se había aplazado esto. Ese Leonardi con Jacinto como que nos pega, como que criollo con... ¿Cómo te sale ese nombre, Leonardo? No, un italiano. Ese, Leonardo es un apellido italiano. Fue un homenaje que mi papá le quiso hacer a un amigo de ascendencia italiana, que era piloto de fumigación. En la época de la... ¿Del algodón? De la bonanza algodonera, en la zona de Codazzi, Becerril. Se hizo muy amigo mi papá de este piloto, apellido Leonardi, el capitán Leonardi. Y él decía que cuando tuviera su primer hijo, lo iba a poner Leonardi. Entonces, mi papá se llamaba Jacinto. Jacinto Vega, le decían el chiche Vega. Y mi mamá, cuando me bautizó, mi papá murió... Cuando yo tenía tres semanas de nacido, no me habían bautizado. Entonces, cuando mi mamá me fue a bautizar, me pusieron el Jacinto y le respetaron a mi papá la decisión de hacerle un homenaje a su amigo, el Capi y Leonardi. Entonces, me pusieron Jacinto y Leonardi. Bueno, Jacinto, a veces uno parrandea, dedica canciones, enamora con algunas canciones y uno dice... No sabe ni de quién son esas canciones, porque uno dice, ¿de quién será esta canción? Y esa canción es de este mar. Cuando uno los ve a ustedes en tarima, y esa también es de este mar. Y esa es de este composición. Y es lo que me pasa a mí. Y me pasó una vez que compartí con usted en el escenario y dice, bueno, ¿y este Jacinto quién es? Y echa uno a escudriñar, escudriñar, y sale éxito, y sale éxito. Se ha grabado Diomedes, Poncho, Poñate, Miguel Herrera, Silvio Brito. Villazón. Villazón. O sea, todos los cancamanes. ¿Cómo nace ese don? ¿Es hereditario? Este, sí hay un tema ahí de herencia musical, porque yo soy Gutiérrez, Gutiérrez de la Junta, y hablando con nuestro primo Tomás Darío Gutiérrez, él siempre dice que el Gutiérrez es nuestro, y el que hay en Patillal, y el que hay en La Paz, vienen del mismo tronco genealógico, y en los tres, en las tres partes encuentras tú músicos. Y si lo dice Tomás Darío, créalo. ¿Cuál fue esa primera canción que le grabaron, maestro? Yo, imagínate que yo comencé a hacer canciones en las tardes de Loperena. Yo hice bachillerato en el colegio de Loperena entre 1975 y 1980. ¿Y ahí con quién compartió? Ahí, en esa época, en esa época de Loperena, estaba en diferentes, unos en la mañana y otros en la tarde, pero ahí estaba en esa época Fernando Dangón, estaba el Cocha Molina, estaban los hermanos Lacera Reales, que también son músicos, Edgardo, Ernesto, estaba el tronco Bermúdez, estaba... ¿Rafael y Diomega no estaban en esa época? No, Rafael Orozco salió de Loperena en el 74. Él estaba en quinto bachillerato por un tema de disciplina y escolar, lo echaron de Loperena y en el 75 terminó bachillerato en el Siropupo, en La Paz. Cuando yo llegué a hacer primero bachillerato en Loperena, estaban las anécdotas de lo que había pasado ahí con Rafael Orozco. Pero Loperena fue un semillero de talento... Imagina esos actos cívicos, ¿no? El Centro Literario. Había los viernes, en clases de español, había un espacio que se llamaba Centro Literario, donde los estudiantes... Era un espacio donde se mostraban los talentos. El que hacía teatro, montaba una obra de teatro, el que declamaba poesía, el que cantaba... Yo me paraba a cantar. Y como en cuarto bachillerato ya yo hacía canciones, era la época de las canciones sociales, las canciones protestas, esas que hacía Nando Marín, que hacía Daniel Celedón. Entonces yo me paraba a cantar. Yo tenía una canción protesta que más nunca me acordé de la canción. Y yo me paré una vez a cantar y dije, voy a cantar una canción que escuché de un compositor. Esta es una canción de Tomás Harío Gutiérrez que yo les voy a cantar para que me pusieran... Tomás Harío era compositor famoso en ese momento. ¿Cómo? ¿Para que tuviera...? Yo dije, para que me pongan atención. Entonces, cuando yo la canté, que yo vi que a la gente le gustaba, yo dije, ah, bueno, entonces esto se puede. Eso como que me dio licencia. ¿Esa fue la primera? No, yo era muy tímido y ya más adelante, ya cuando terminé el colegio, en vacaciones en la Junta, Marciano Martínez me descubrió. A mí el que me descubre es Marciano. Marciano me descubre porque yo le canté de manera muy tímida a Roberto Hinojosa, que me acompañaba con la guitarra en las noches. Y yo le canté unas canciones y me dijo, o sea, eso es tuyo. ¿Y tú por qué no me habías dicho que tú eras compositor? Entonces se fue donde... ¿Donde Marciano? Y me acusó. ¿Ya Marciano ya la habían grabado? Claro que Marciano ya la habían grabado, pero Marciano se había creado conmigo y entonces a él le dio rabia que yo no le hubiese tenido confianza. Eso me encuelló, casi me pega. ¿Tú por qué no me habías dicho que tú eras compositor? Y me quitó una canción y se la entregó a Emilio Oviedo. Oviedo tenía un proyecto en ese momento con un cantante de Por Aquí, de La Paz, de Barablanca, que le pusieron el Chiqui Escobar, pero él tiene otro nombre. Y me grabó Oviedo, me grabó Oviedo, Marciano le entregó la canción. La segunda canción me la grabó Silvio Brito con Ciro Mesa, también la entregó Marciano. ¿Cómo dice esa de Silvio Mestre? Y la paloma la llamé una vez, aquella tarde que me enamoré, y desde entonces me lleva en su vuelo. Paloma, no me olvides en tu vuelo, recuerda que para ti son mis versos. Esa fue la segunda canción. Y la tercera canción, ya yo estaba en Bogotá, y en Bogotá teníamos, en mi época de universidad, teníamos una cofradía de amigos y de talento para la música. Todos éramos anónimos, porque ninguno había incursionado, pero en ese grupo, tú podías encontrar en un apartamento en Bogotá, un viernes por la noche, a Iván Villasó, al Cocha Molina, a Fernando Dangón Castro, al Coyote Castilla, a Ciro Mesa, al Barito Mesa. ¿Puro pesado? Sí, el único, bueno, Cirito ya era reconocido, porque ya él había hecho sus pinitos por ahí, y Fernando Dangón le comenzaron a grabar muy joven, pero de resto todos éramos desconocidos. Nosotros teníamos un conjunto aficionado, universitario, que el Cocha era el acordeonero y Iván Villasó era el cantante. Y yo era la segunda voz de ese conjunto. A nadie la habían grabado ni nadie había grabado. Entonces, cuando Diomedes, en el 84, llama a Cocha a que formara parte. A grabar. Acompañar, porque no era grabar, era acompañar en unas canciones. Acompañarlo en unas casetas y en unas canciones. Eso fue un triunfo para todo el grupo. Merda, salió el primer... No, salió el primer pollo de esta camada. Y lógicamente, yo ahí, ya Marciano me había descubierto y eso me dio confianza. Y yo, entonces, le grabé en un patio, aquí en Mediupar, en el patio de los Mesas Reales, recuerdo, grabé una canción en un cassette y yo se la mandé a Diomedes. Creo que se la mandé con Tito Castilla. Y a Cocha estaba ahí, yo me sentía respaldado. Ahí está Cocha. No, tú le dijiste, Cocha, pila, que ahí va lo que iba. Y decía, ahí va. Entonces Diomedes, a Diomedes le llega, le llega la canción en un cassette y él le pide al man del Bullish, hey, ponme ese... Ese cassette ahí. Ese cassette ahí y se enamoró, se enamoró de la canción enseguida. Tanto así que eso fue en enero. A finales de enero había fiesta en Becerril, el Festival de la Paletilla, que es como el 2 de febrero o algo así. Ya yo estaba para irme para Bogotá y yo fui a una cassette que tocaba a Diomedes y yo estaba de espalda, descuidado, en un orinal de... Pero disculpa ahí, maestro, pero cuando eso no eras amigo de Diomedes, porque como era de la Junta... Si era amigo, si era amigo, éramos amigos y ya... O sea, ya ustedes se habían conocido en la Junta. Pero él tampoco sabía que yo era compositor. O sea, si habían jugado, ya habían... Ya habíamos... No tan... Ya yo había asistido a las parrandas que él iba. Él llegó a la Junta... Pero eran amigos, era... Me conocí y ya, hasta ahí. Ay, bueno, listo, bueno. Entonces, estaba en Becerril en la cassette y yo estaba de espalda, descuidado, en un orinal de eso de... De lata, de zinc. De lata, de zinc. Y estando yo así de espalda, siento que me tocan el... El zinc. El zinc, ¡pah! Y volteo yo y era Diomedes. Dice, Leo, ya podéis pedir fiado, te voy a volver famoso. Y era porque la canción que había recibido, y eso fue premonitorio. ¿Y cuál era esa canción, maestro? No sé qué tienes tú, al caminar, al caminar, será el color de tu piel morena, será tu pelo desordenado, no sé cuál es el misterio negra, pero me tienes enamorado. Eso, imagínate, fue en el 85, estamos hablando de 38 años. Por eso, maestro. Y todavía la canción se suena. Por eso, maestro. Pero y esa noche, con los que ustedes estaban jardos, son una peja. No, no, yo quedé loco. Y entonces, ya la camada aquella dijo, ¡ay, si le van a grabar! Sí, sí, tal. Eso, ¡ay, me van a grabar! Me van a grabar. Dios, maestro, la canción tal que le mandaba. Y a nosotros la habíamos parrandado en Bogotá, ya todo el mundo la conocía. ¿Y quién es la responsable de esa canción? Esa canción se la hice yo a la mamá de mis hijas, a mi primera esposa. Era mi novia en ese momento y no, eso fue, imagínate, eso fue un acontecimiento para todos. Y ya Dioméde era Dioméde, ¿no? Uy, Dioméde, ya estaba. Pegado. Ya era el número uno. Ya era el número uno. ¿Y cuántas canciones le grabó Dioméde, maestro? Yo me grabó, me alcanzó a grabar cuatro veces, cuatro canciones. ¿Fue casi pegado en el ochenta y...? Ese año me grabó... ¿En el ochenta y seis? Me grabó, eso fue en el ochenta y cinco, grabó No Sé Qué Tienes Tú, y en el álbum siguiente, que también fue con Cocha, me grabó... Ya no encuentro las palabras para decir lo que siento. Tengo el corazón repleto de amor y el alma enamorada. ¿Y esa se la mandaste o él te la dijo? No, y ahí me dijo, ey, vamos a grabar otra vez, necesito otra, claro. Y después te grabó en el año dos mil y pirri, ¿no? Después me grabó otra vez con Cocha, cuando en aquella circunstancia desafortunada de él, que estaba preso, yo estaba viviendo fuera del país, yo estaba viviendo un exilio, yo había estado como asilado político en Estados Unidos, y yo le mandé una canción y él la recibió en la cárcel. Y se conectó con la canción enseguida también, se llama Detrás del Mar. ¿Cuál es que dice? ¿Cómo es que dice esa respuesta? No puedo alcanzarte, desde esta cárcel tan grande, tan grande, esta prisión tan lejana del valle, donde me vine a esperar tu perdón. Esta luna en este destierro no tiene luz, y este sol no brilla lo mismo, si no estás tú, ya no sé, si alcancé tu perdón, solo sé. Pero esa canción la hizo pensando en el cacique. No, no, esa canción, esa canción, lo que pasa es que estaba haciendo un momento difícil para él, y también un momento difícil para mí, porque yo me había ido separándome de mi esposa, y en esa transición de que me voy, de que tal, ella quedó embarazada, entonces yo no vine a ser a la... ¿A una de las de los hijos? A mi segunda hija, que quedó en gestación, yo no la vine a ser, yo la conocí cuando iba a cumplir tres años, entonces yo llego allá con esa circunstancia y el arrepentimiento y el complejo de culpa, y yo hice la canción, la canción habla de el símil de la cárcel grande, grande, tan grande, es porque tenía un compañero de trabajo que en una hora de almuerzo, renegando de su situación, el tipo estaba ilegal, no podía ir, salir a Perú, que tenía a la mamá enferma, agonizando, me dijo, no puedo salir, porque si salgo, pierdo todo lo que he logrado aquí, este país es una mierda, este país es la cárcel más grande del mundo, y de ahí nació el tema, y de ahí nació un mito urbano, porque se tejieron muchas cosas, cuando yo llegué, cuando yo regresé, casi cuatro años después, tres años y medio después, me encontré una mujer en un bar en Bogotá, que me dijo, ay maestro, este, yo sí quería verlo a usted, me dio mucho pesar, ustedes se lo llevaron preso, porque, para todos los niños, formula de narcotráfico, la gente, la gente entiende, y remata en el 2011, cierto, con otra del que le graba el cacique, claro, en su penúltimo álbum, teníamos años de no vernos, y él estaba en Bogotá, estaba en Bogotá, en su apartamento, una tarde, como a las dos de la tarde, estaba con un paisano nuestro, de la junta, con José Rico, y le dijo, José, necesito que me busques a Leonardo, Leonardo tiene que tener canciones, y yo le quiero grabar, me llamaron, y yo me fui para allá, duré toda la tarde con él, como desde las dos de la tarde, hasta las nueve de la noche, y me dice, Leo, yo te quiero grabar, yo te quiero grabar otra vez, porque, porque yo, yo sé que tú, que tú tenés canción, y tú eres de los míos, entonces, este, yo comencé a cantarle una canción, cuando llegué al pedacito, que la canción dice, sé que en algún lugar, está, pensando, que se hizo aquel, que te quiso tanto, y yo, no quiero acostumbrarme, a tu olvido, me cogió por aquí, y me dice, no, no me cantes más, yo te voy a grabar, ahora llamamos a José Sequeda, y te pones de acuerdo con José Sequeda, pero yo te voy a grabar, en efecto, como es una canción de despecho, y tú sabes que él se murió despechado, hay un tema que, que de despecho, que no superó su separación, de la segunda mujer, de Betsy, Liliana, entonces, él se conectó con la canción, y maestro, y hubo algunas canciones, que usted le mandó al cacique, que no te grabara, porque mira, que solamente, casi que cuatro canciones, en tanto tiempo, desde el ochenta y punto, nos veíamos poco, el tema en Bogotá, era cuando Diomedes llegaba, eso era, difícil, era complicado, o en el hotel, o en el estudio de grabación, ahí había doscientas personas, y de los doscientos, había cien compositores, detrás, tomando de tragedia, entonces yo, mantenía como al margen, de la cosa, y fíjate que, él me volvió a grabar, porque él me buscó, porque yo esperaba, que se diera la oportunidad, porque, forzar la cosa, eso tiene, para eso se necesita, hay que tener aptitudes, para eso, para tener, esa tenacidad, está detrás, pero, pero, pero si se dieron, si hubo canciones, que yo le mandé, este, le mandé una vez, una canción, que la grabó Farid Ortiz, ¿cuál es esa maestro? se llama, el Farid le graba una sola, ¿cierto? dos veces, dos veces, dos veces, con Oviedo, ¿y cuál es esa que usted le manda, al cacique, que le graba Farid Ortiz? No, sé quién te hizo creer, que, ya no eras la mujer, que se, merecía mi canto, y tenía un lugar, en mi corazón, ay, deja, que me duele el alma, el que la debe, la paga, esa canción, yo se la había, se la había mandado, la había mandado, vivo enamorado, que grabó Villasón, ¿cuál es esa maestro? este, yo vivo enamorado, de ti, así como vive el día del sol, como los poetas del amor, y manda ese temazo, y cómo llega entonces, más de Villasón, porque Villasón, era amigo de usted, Villasón, era, era, era mi amigo, y era, y yo era manager de él, con Beto Villa, pero, este, Iván había escogido, otra canción, pero ya te había grabado Villasón, sí, Villasón ya me había grabado, pero para ese álbum con Beto, ellos tenían otra canción, y en una parranda, en Marranquilla, Beto escuchó, vivo enamorado, y me dijo, no, la canción es esta, la canción, y yo se la había mandado a Diomedes, pero Diomedes, este, él decía que él se medía las canciones en la garganta, y que esa no, esa canción, era muy romántica, es bonita, pero esa canción no es para mí, no es para mí, y, y llegó a donde Iván, y, y, ellos hicieron un éxito de la canción, y maestro, te graba cuántas canciones, Diomedes, te ya graba cuatro, y después en ese orden, ¿quién te grabó más canciones, Villasón o Beto? Porque los grandes éxitos, Villasón, Villasón, ¿cuántas le grabó? Villasón me grabó como seis o siete canciones, y Beto, y Beto también, Beto me grabó cuatro canciones, y cambia de, de Nido, eso, ah, eso es un éxitazo, cambia el nido, sí, esa se la graba Beto Zabaleta, ¿es la primera que te graba Beto? No, no, cuando Diomedes me grabó a mí, este, no sé qué tienes tú, lógicamente eso, enciende las alarmas, ajá, y empiezan a buscarme, ¿y cuál sigue entonces después de eso? Entonces, Diomedes grababa, Diomedes comenzaba a grabar, eh, a mitad de año, eh, Diomedes comenzó a sacar su disco en mayo, ajá, por su cumpleaños, 26 de mayo, eso comenzó a hacerlo él, como en el 84, 85, y entonces, los demás grababan en el segundo semestre, Beto Zabaleta, este, Oñate, y, eh, Beto Zabaleta, y Beto Villa me buscaron, en Bogotá, y como todos iban a grabar a Bogotá, y yo estaba en Bogotá estudiando, a mí me quedaba fácil, me llamaba, y yo me iba para el hotel, o para el estudio, ya ya no llegaba mucho pato, ya ya no llegaba mucho pato, entonces, eh, Beto Zabaleta, la primera canción que me grabó, Beto Zabaleta, también fue un éxito, y todavía suena, eh, compadre, no me digas feliz año, si acabo de pasar un año mal, y siento que viene otro peor, así he quedado yo, así he quedado yo, con una lágrima y un recuerdo, y una tristeza en esta canción, quise olvidarlo, pero no puedo, y el orgullo es más fuerte que yo. Oñate estaba con Juancho Roy, grabando un álbum que se llamaba, El Cariño de mi Pueblo, y recuerdo que nos, Otro personaje, ¿no? Nos llamaron, si él le, si Dios ve, si él quiere canción para Dios, tiene canción para Dios, búscala. Y eso era por fijo, ¿no? Que los abaneaban a otro. esa vez, oñate, al que encargó de eso, fue a Ponchito Castro, le dije, le dijo a Ponchito, y Ponchito era amigo mío, y le dijo a Ponchito Castro, que me, que me buscara, que tenía que, entonces yo le llevé la canción a Ponchito, y, y también es una canción que, oñate me dio la voz como tres. Pero le lleva a ese maestro, y una vez gustó. Una sola, oñate le mostré una sola. Pero se la mostró él, o se la mandó, y él la escuchó. Yo se la mandé con, con Ponchito, y él la escuchó, y le gustó. Y cuando llegó a Bogotá, me citó al hotel, y yo llegué, recuerdo, con Fernando Dangón, llegamos los dos, y me dijo, bueno, cántame la canción aquí, que la quiero escuchar. Y cogió el acordeón Dangón, la tocaba Dangón, y la cantaba yo. Este, Mi negra se cansó de esperar, ay, que el negro dijera la verdad, y ahora está dudando que la quiero. Pero yo la estoy queriendo más, lo puedo jurar por mi mamá, que es lo más bonito que yo tengo. Ahora no sabe si quiere reír, ahora no sabe si quiere llorar. Yo solo vivo pa' verte feliz, si quiere busca en el fondo de mí, y encontrarás en mi alma tu nombre, ay, y que será de mi vida negra. Maestro, ¿cuál es esa canción que usted dijo? Bueno, voy a entregar esta canción, pero que de pronto no le tenía esa fe, que fuera a ser un batatazo, y cuando usted gira, y esto se reventó, y aquí qué pasó, si esta canción, yo no la tenía como dentro de mis predilectas, así que porque a veces eso sucede, maestro, que usted entrega un tema y dice, esto va a ser un bate, y de pronto la canción se queda. Sí. Como hay veces que entrega una, que usted no le tiene mucha fe, Bueno, mira, yo una vez, estaba, estaba, pasó una situación especial, como, una canción que, ocurrió, una historia de amor, que, que pasó cuando ya no tenía que pasar, porque, era una mujer que me había gustado, desde, desde, de pelado, de pelado, y yo nunca, yo nunca, le dije nada, y nos encontramos 20 años después, cuando teníamos, pero allá en la junta, no, aquí, eso fue, en algún lugar, se la dejó ahí, las encontramos cuando ya, ya no se podía, y, y yo hice la canción, por la emoción, por lo que estaba ocurriendo, porque, era una mujer prohibida, yo era un hombre prohibido, pero de todas formas, la cuestión sucedió, yo terminé la canción un medio día, me acuerdo, tenía como tres días, estaba con esa vaina en la cabeza, y yo terminé la canción, y yo dije, yo quiero ver cómo se escucha esto, y llamé a Eric Escobar, el canario, el canario, era mi, era mi cómplice, en esa época, para varias cosas, de, para montar canciones, entonces, yo lo llamé, y nos fuimos, a un patio, tal vez por Garupal, no recuerdo, un patio, en una casa en Garupal, él con la guitarra, y yo con una grabadorita, y él mismo me hacía las voces, hay un momentico, vamos allá, para ver cómo suena, y con esas voces, imagínate, grabamos la canción, y yo la tenía, como para usted, para mí, en el cassette, porque además, yo le había prometido, había prometido, que iba a hacer la canción, a la señora, y bueno, entonces, este, yo me quedé con la canción, yo la escuchaba, chévere, y tal, un día, llegó Beto Villa, aquí a, a Bayou Park, y tuvo un problema, con su carro, y el carro lo tenía, como que haciéndole un mantenimiento, y me llamó, Beto y yo, ya éramos muy amigos, ya he grabado, ya había grabado, con Beto Zabaleta, me había grabado, con Iván Villazón, vivo enamorado, y, y este, me llamó, me dijo, hey, Leo, estoy aquí en el hotel Bajamar, pero tengo que hacer una vuelta, y ando sin carro, porque el carro, me tocó dejarlo en mantenimiento, llévame a hacer la vuelta, y a buscar el carro, entonces, yo lo recogí en el hotel Bajamar, me acuerdo, Beto se montó a mi carro, y me dijo, oye, que tienes por ahí, y yo, eso iba con doble sentido, ese paseo, y yo tenía un cassette en el carro, escúchale, dije, y el man escuchó una estrofa, y, 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 cuando, cuando se terminó la primera estrofa, sacó el cassette, y se lo metió al bolsillo, esto es mío, ¿y ese cuál es? Este, estoy buscando en mis noches, sigo buscando en la luna, ¿por qué razón? sin consultar con mi vida, llegó el amor, boom, en unos ojos bellos, el cielo solo responde, cambia el nido, huela si quieres, esa la canción, o sea, la canción, como te digo, yo la tenía para mí, y Beto, de esa manera, este, se enamoró de la canción, y la canción fue un éxito, desde que salió. Bueno, bueno maestro, vemos que ahora ustedes tienen la oportunidad, los compositores, de hacer sus presentaciones, casi que los, que los fines de semana. Así es. Este, ¿cuáles son esas cinco canciones que, que Jacinto no pelea en una, en una parranda, o que la gente pida, bueno maestro, cántese este, cántese ese? Sí, uno, ya uno ya, yo, yo tengo configurado un show como de, como de, de hora y 45, dos horas, algo así. Que eso viene dando como unas 10, 12 canciones. 12 canciones, pero. ¿Cuántas las ha grabado ya maestro? No son muchas, son como 70 canciones, algo así. ¿Y cuál es la que ha dado más, más regalos? ¿Ah? Este, no, hay varias, hay varias. Pero así, ¿cuál es la? Diomedes Díaz es un tipo que no deja de, Diomedes Díaz es un tipo que, que no deja de generar. Pero, ¿cuál es esa canción más? Eh, eh, las canciones de las que yo he visto, más, más, resultados, económicos, son, No sé qué tienes tú y Cambia el Nido. Son las canciones que más. O sea, que esa también, esa obviamente está en el repertorio de Tarima. No sé qué tienes tú, Cambia el Nido. Son como 12 canciones, pero, que no pueden fallar. No sé qué tienes tú, Cambia el Nido, Vivo enamorado de Villazón, Dos estrellitas y tú de Villazón. Yo vivo enamorado de ti. Este, eh, se despertaron mis ganas de ser feliz, se están hinchando mis venas de tanto amor. Detrás del Mar, de Diomedes, que ya la cantamos. No puedo alcanzarte, cambia el nido, vuela si quieres volar. Y hay una canción con la que yo gané el Festival de San Juan en el 93 y dos años después, en el 95, la grabó en una producción el maestro Ismael Ruda con Armando Mendoza. Esa canción, fue una canción que en ese momento fue muy bien lograda porque la versión de Ismael Ruda es perfecta. Fue muy bien lograda y sonó algo aquí en la provincia, aquí en Mayudupar, en La Guajira. Pero en el 2018 Juancho de la Espriella y Giancarlo Centeno hacen una versión para un álbum de colección que hizo Juancho y esa versión se metió entonces en el gusto de las nuevas generaciones y se ha vuelto obligatoria. ¿Qué es esa es? Era Marín el ángel del camino y Calderón la luna sanguanera Rosendo el trovador de Villanueva y yo sin parrandear porque era un niño. Esa canción, esa canción también es de las obligatorias. Maestro, gracias por su tiempo, gracias por todo este repertorio que le ha entregado a nuestro folclor. ¿Las redes sociales le han impulsado en esta última década? Definitivamente sí. Yo creo que el fenómeno de los compositores aunque había comenzado desde el final comenzó con este siglo el interés por escuchar a los compositores de viva voz cantando los éxitos que habían hecho los intérpretes famosos la pandemia y las redes sociales nos sacó del anonimato. Definitivamente. ¿Hay más canciones ahí en los cuadernos? ¿Todavía hay? ¿Por qué no entregan ya canciones ustedes casi, maestro? Esos compositores desde los años sesenta y pico, setenta y pico. Lo que pasa porque nosotros nos quedamos allá mentalmente y por dentro porque son canciones espontáneas. Son canciones que obedecen a explosiones del alma y son reales. Pero nosotros nos quedamos en esa dirección pero el negocio, la industria va en otra dirección. entonces las nuevas generaciones tienen otras vivencias. Tenemos a Villazón, tenemos a Beto, tenemos a Poncho. Pero fíjate que ellos tienen un catálogo cada uno de los nombres que está diciendo tienen unos catálogos que los respaldan, unos catálogos muy poderosos con mucho que dar y ellos le están sacando provecho a su catálogo. Y fíjate que las nuevas figuras salen y se vuelven famosos cantando la música de ellos de los 80, de los 90. Maestro, una pregunta que esto no lo vaya a sacar a productor. ¿Todavía se echa sus enamoraditas? Oye, te adoro. A uno la jubilación le llega en todos los sentidos. Pero, 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 pero sí se reciben los estímulos para hacer canciones. ¿Cuál fue esa última canción que de pronto no le pasó a usted pero le contaron una historia y esa canción? ¿Cuál fue esa última canción que grabaron? Mira, el año pasado Juancho de la Espriella sacó un álbum con unos muchachos Los de Juancho y hay una canción mía que la grabaron muy bien, muy bien hecha. Una producción impecable de Carlos Huerta con Juancho de la Espriella y Los de Juancho y la canción se llama Alas de Ángel y me gustó cómo la hicieron, perfecta. Pero es una canción de las de nosotros. Si tú la escuchas de pronto tiene unos arreglos y un vestido un poquito moderno pero es una canción con contenido. Maestro, ¿y ustedes no han pensado los compositores en especial usted que esas canciones que usted tiene aún inéditas pedir el favor a esos grandes maestros y grabarlas y dejarlas ahí como...? Sí, sí, sí. Hay que hacer algo, hay que hacer algo porque porque yo creo que aquí en el vallenato el vallenato ya le ocurrió lo que le ocurrió a todas las músicas populares de Latinoamérica. Lo que le pasó al bolero, a la ranchera, a la salsa, al merengue dominicano ya nos pasó a nosotros. Yo creo que la época dorada del vallenato ya pasó. Yo creo que ya pasó. Entonces por eso es que estamos escuchando los covers, o sea, los muchachos hacen lo mismo que ocurrió con la ranchera, que salieron nuevas figuras cantando lo que había hecho José Alfredo, Pedro Infante, Negrete, etcétera, etcétera. Entonces aquí los muchachos nuevos salen cantando y parodiando a Oñate, a Beto, a Diomedes, a Zuleta, a Villazón, ¿Y les va bien por ahí? Y les va bien. Maestro, ¿sus cinco compositores? ¿Cinco compositores? Muy poquito. No, nada más un cinco, ¿por qué? Escalona, Leandro Díaz, Pacheco, Carlos Huerta, Pacheco Adolfo Pacheco, y el gran Hernando Marín. Y nos despedimos con qué canción, maestro, y gracias por su valioso... Hay canciones que uno canta para uno. Poncho Zuleta y Emilianito en La Sangre Llama hacen una canción mía que se llama Sobre las Nubes, que también siempre me la piden. Estoy soñando que me perdonas que eres la misma que te enamoras de mí y que me esperas mi negra linda. Oye mi canto que vuelve a ser para ti. Otra de Poncho, maestro. Ayer de tarde visité un jardín y entre las flores me encontré un clavel y de verdad parecía una flor la muchachita que conocí. Más tarde escuché su risa... Se parece a Carlos Blum. Eso le queda la garganta con gane... Jacinto Leonardi Vega Gutiérrez. Ahí se los veo.